Bueno, ahorita estamos en la primera declaración, esperamos que hoy se terminen de escuchar los audios de los testigos que declararon en anticipo de prueba para poder el día de mañana ya dar nuestros argumentos cuando nos den la palabra. Yo considero que el señor Bielman debe estar, uno, asustado por la forma en que se está actuando en la justicia guatemalteca porque realmente no hay una seguridad jurídica, él ya fue sometido a un proceso penal en España en donde fue absuelto y son en realidad los mismos hechos, de tal manera que no puede una persona ser sometida a proceso penal dos veces por los mismos hechos. Yo siempre he confiado en la justicia guatemalteca, soy abogado, soy una persona de derecho y confío en la justicia guatemalteca, siempre lo he confiado en él, sé que hay jueces muy probos, con mucha capacidad y considero que van a advertir lo que aquí en este caso está pasando.